Con el psicodélico estilo que los caracteriza, la máquina camaleón se prepara para presentarse en el festival Estéreo Picnic 2018. El Estéreo Picnic es un festival así, tipo Disney, para que la gente entienda. Bueno, si lo dice con tanta emoción. Es que soy relajado, en realidad. La tele quiere que me exalte, pero tiene que ver en vivo ahí sí me emociono. Soy una fiera. ¿Cómo así? Eh, más como, más como así. Así como sorpresas, presentarán en el festival Estéreo Picnic 2018. Nosotros toquemos el 24 con Gorilas, la mejor banda del mundo. Y desde Ecuador, la máquina camaleón compartirá con grandes artistas en Bogotá del 23 al 25 de marzo. Rebeca Levez Quevicius, en Corto. Gracias. Gracias.